Quiero vivir para ti, Señor. Señor, cada minuto en tu corazón, hoy te entrego a ti, Señor. Señor, cada rincón de mi corazón, ¿de qué sirve pedir, Señor? Si todo lo tengo a tu lado hoy, sé que tú estás aquí, Señor, sanando mi herida. Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí, este amor que yo siento no se puede fingir. En donde dice la palabra del Señor, que una de las ordenanzas que el Señor dejó antes de ascender, le dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del día. ¿Ustedes por qué se quieren bautizar? A ver, Lari, Elvirita. Te voy a decir que yo me quiero bautizar, porque yo cuando era pequeñita me he bautizado, y yo le dio mi consentimiento, y ahora me quiero bautizar porque soy consciente que quiero mi bautilidad. Amén. Muy bien. Claro que sí, Lari, claro que sí. Lari, muy bien. Claro que sí. Lari, muy bien. Lari, muy bien. Lari, muy bien. Lari, muy bien. Muy bien. ¿Escucharon? Para seguir el camino de Dios, dice Lari. Lari, muy bien. 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 Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí, este amor que yo siento no se puede fingir. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Cada paso que doy, siento tu libertad. En mis brazos abiertos siempre encuentro la paz. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí, este amor que yo siento no se puede fingir. Toma mi corazón, hoy me entrego a ti. Cada paso que doy. Edirita, ¿ya has aceptado la cruz en tu corazón? Edirita, ¿has aceptado la cruz en tu corazón? Sí. ¿Y decidiste vivir todos los días de tu vida? Sí. Bueno, en esta, tu confesión de ti, te lo utilizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero vivir para ti, Señor. Señor, cada minuto en tu corazón. Quiero vivir para ti, Señor. Cada minuto en tu corazón, hoy te entrego a ti. Edirita, ¿tú has aceptado la cruz en tu corazón? Sí. ¿Y decidiste vivir de ti todos los días de tu vida? En esta, tu confesión de ti, te lo utilizamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Señor, si todo lo tengo a tu lado hoy, sé que tú estás aquí, Señor, sanando mi herida. Solo tú puedes ver lo que hay dentro de mí.